Buenos días, Fabián Balaco, Dana Bay y junto a Cristina Patriarca somos candidatos a Consejeros Escolares por el Frente de Todos, que encabeza Ricardo Cura Alessandro como precandidato a el intendente. Vamos a respaldar fuertemente desde el Consejo Escolar la instalación de una universidad pública en Salto. Ya se han hecho gestiones de parte del intendente Alessandro en la UNOVA y en la UTN para traer la universidad a Salto, en principio con carreras vinculadas a la demanda laboral que existe en nuestra ciudad, pero luego con la idea de ir incrementando las distintas ofertas académicas. Creemos que para los jóvenes y las familias de Salto es una gran oportunidad para no enfrentar los altos costos y el desarraigo que supone estudiar fuera de la ciudad. Con Ricardo Alessandro vamos a traer la Universidad Pública a Salto. Buenos días, desde Seguridad tenemos un proyecto que es retomar el tema de los corredores seguros. Donde Consejo Escolar, Jefatura Distrital, la Dirección de Educación, Seguridad, Tránsito, Monitoreo, seamos todos los organismos que regulen esta función que les permite a nuestros alumnos poder transitar las calles de Salto o los lugares por los cuales van a tomar los colectivos para poder transportarse hacia la localidad de GAN de manera segura, pudiendo estar monitoreados y controlados por todos estos entes que nombré anteriormente. En base al polo educativo, también una propuesta de este grupo es concentrar todos los organismos, Secretaría de Asuntos Docentes, Consejo Escolar, Jefatura Distrital, Sede de Inspectores, para que se pueda trabajar de una manera articulada, coordinada y a su vez que todos nos veamos beneficiados desde los docentes hasta las mismas instituciones escolares, como así también ellos como funcionarios de estos lugares. En cuanto a infraestructura, también tenemos pensado retomar las obras que ya han sido destrabadas judicialmente y que este gobierno de Cambiemos no las tomó dentro de las prioridades y nosotros sabemos que son necesarias para darle la identidad a las escuelas secundarias del distrito. Vamos a seguir gestionando para que el Jardín 910 de Balaco pueda tener un lugar donde funcione solamente el Jardín de Infantes. Eso sería lo que tiene que ver con infraestructura. Vamos a poner de pie el Consejo Escolar de Salto, porque creemos que debe gestionar y reclamar ante el gobierno provincial los fondos necesarios, sin importar el signo político que el gobierno provincial tenga. Queremos un Consejo Escolar que escuche, que dialogue, que consensúe, que planifique, que no improvise, que no confunda ámbitos institucionales con espacios partidarios. Nuestra única prioridad van a ser los mayores logros posibles para Salto y escuelas dignas y seguras para todas las comunidades. Acompañamos a Ricardo Alessandro porque creemos que vienen momentos difíciles para nuestro país y necesitamos a alguien con experiencia de gestión, alguien que se haga cargo de la realidad y estamos convencidos que Ricardo Alessandro puede enfrentar los desafíos que vienen. Gracias. Hola vecinos de Salto, mi nombre es Jonathan Landa, soy precandidato a Consejero Escolar por el partido NOS, la única opción pro vida y pro familia de esta ciudad. como ya has escuchado varias veces y en varias oportunidades, cuáles son nuestros proyectos y de qué forma queremos aportar a esta ciudad en la parte escolar. Queremos decirte que puedas votar por tus principios y por tus valores. Queremos que nos acompañes en esta oportunidad, queremos que vos puedas ayudarnos a darles una mejor enseñanza a tus hijos. Esa misma enseñanza que tuviste vos, queremos que también la tengan tus hijos. Esa enseñanza con principios y valores bien fundamentados en la familia. Por eso queremos que a la hora de ir a votar este 11 de agosto puedas hacerlo con ese énfasis en tu vida y en tu corazón. Los principios y los valores son muy importantes en la familia. Por eso junto a mi compañera queremos alentarte a esto. Sos importante y valés mucho. La familia es la unidad básica de la sociedad dando un equilibrio a la familia. Es el ente ordenado por Dios. Por eso queremos que vos puedas entender esto. Que la familia está llamada para brindar amor y protección. Por eso queremos que tus hijos tengan estos fundamentos. Los fundamentos de principios y valores. Por eso este 11 de agosto te invitamos a que vos nos acompañes. A que vos puedas ser parte de todo este proyecto que te venimos hablando hace tiempo. Este 11 de agosto acompañanos y votá por la vida. Votá por la familia. Votá por tus hijos. Votá por nos. Por una educación pro vida. Por una educación libre de perspectiva de género. Por una educación en valores. Por una educación contra el abuso infantil. Por una educación contra el maltrato animal. Por una educación para la paz. Este 11 de agosto. Acompáñanos con tu voto. Y votá a nos. Lista celeste completa. Hola, mi nombre es Carla Viturro. Soy precandidata a consejera escolar. Pertenezco al espacio de consenso federal 2030. Con Roberto Lavagna como presidente de la nación. Y Sergio Basset como futuro intendente de Salto. Como hablábamos la semana pasada. Tenemos un presupuesto muy bueno para las escuelas. De 36 millones anuales. ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer con este dinero? Estos 36 millones son reales. Es necesario que los chicos y los docentes tengan que pasar frío. Como por ejemplo en la escuela número 7. Ellos son nuestro futuro. Y que vayan a estudiar en estas condiciones es una vergüenza. Que además tengan miedo por el deterioro de los establecimientos. Que tengan un desayuno acuerdo al clima. Un sostén profesional como una psicopedadora que hay escuelas que no la tienen. Queremos que tengan un establecimiento cálido y confortable. Queremos un cambio para Salto. No irnos en promesas. Y hacer. Votanos. Votá consenso federal 2030. Lista 137A. Y juntos vamos a mejorar el porvenir de Salto. Bueno, primero que nada muchas gracias por este espacio. Soy Manuel Bésega, precandidato a consejero escolar por el frente de izquierda. Bueno, toca charlar más o menos el consejo escolar. Y consideramos que hablar del consejo escolar es hablar del presupuesto. De la falta de presupuesto. Y en esta medida consideramos que hay una serie de responsables que es importante empezar a marcar. Por un lado y principalmente tenemos el ataque al presupuesto que desenvolvió la gobernadora María Eugenia Vidal. Que el año pasado votó un presupuesto 2019 con un fuerte achique presupuestario. Entre ellos tenemos el achique de 2% para el presupuesto educativo. Y es importante mostrar cómo este ataque al presupuesto cuenta con el apoyo de los intendentes masistas y pejotistas. Que ahora van alineados detrás de la candidatura de Axel Kicillof. Es decir que esto sirve para mostrar cómo unos y otros no han dudado a la hora de achicar el presupuesto educativo. Para garantizar, ¿no es cierto?, el pago de la deuda. ¿Cómo pega esto en Salto? Bueno, esto sirve para mostrar que es una política generalizada, ¿no es cierto? Que en Salto los estudiantes secundarios la semana pasada han dejado en evidencia que se plasma con la falta de calefacción, como les muestra la Escuela 3, con el desfinanciamiento de los comedores públicos, y con una serie de problemas que a partir de ser visibilizados por estos estudiantes, el Consejo Escolar y el municipio han salido a responder. Y bueno, es importante ver esto porque salen a responder, nos parece, de una forma un poco papelonera, porque empiezan a patearse la pelota unos y otros para ver quién es más responsable del ataque al presupuesto. Y es importante ver cómo salen a hablar una vez que los estudiantes secundarios denuncian las condiciones de la escuela. Es decir, no salen a hablar por iniciativa propia, sino una vez que las problemáticas son visibilizadas. Por un lado, Lucio Mancilla, por cambiemos, diciendo que si San Martín cruzó los Andes con temperaturas bajo cero, los estudiantes pueden afrontar esto, y por el otro lado, un municipio que no se hace cargo de lo que le corresponde. Y esto es importante porque el municipio de Salto controla el principal fondo educativo, que en el 2017 fue de 11 millones de pesos. Acá somos claros, el municipio tiene que abrir las cuentas, decir cuál es el destino de los fondos, para que toda la comunidad educativa y el pueblo de Salto sepa a qué se destina este fondo y los fondos que recaudan, ¿no es cierto?, el municipio a través del sistema impositivo. Desde el Frente de Izquierda en el Consejo Escolar, consideramos que tenemos una serie de tareas inmediatas. Primero que nada, hacer un relevamiento de cuáles son las condiciones edilicias y de las problemáticas que tienen todas las escuelas de Salto, y a partir de dar cuenta de cuáles son estas problemáticas, asignar los fondos necesarios para resolver estos problemas. Y esto tiene que ser transparente y tiene que estar en manos de una comisión integrada por estudiantes, por docentes, por padres de alumnos, que puedan dar cuenta de cuáles son los fondos que se reciben de provincia y poder asignarlos de forma inmediata a resolver estos problemas que consideramos de urgencia. Ahora, consideramos que esto solo es posible, esta política sola es posible justamente si la impulsa el Frente de Izquierda. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque tenemos la autoridad que nos ha dejado la legislatura bonaerense, porteña, el Congreso, que hemos demostrado estar en defensa de la educación pública, y segundo, porque no tenemos ningún tipo de lazo político con las autoridades que ya se comprometen a impulsar en el 2020 un fuerte ajuste sobre la educación pública. Así que en este sentido, llamamos a reforzar el voto al Frente de Izquierda, que la voz de los consejeros escolares y de los concejales es una voz y una banca al servicio de los estudiantes y los trabajadores de Salto que deben salir a defender más que nunca el presupuesto educativo. Hola, bueno, muchas gracias a Canal 6 por este espacio. Queríamos comentarles junto con Ivana algunas de las ideas que desde Juntos por el Cambio tenemos de cara a la política educativa de la ciudad de Salto. Algunas de las cuestiones que queríamos decir en un primer momento tienen que ver con que estamos contentos que algunas políticas públicas que hemos desarrollado a lo largo de este último año, año y medio, sean tomadas también por el oficialismo local. Me refiero específicamente al pueblo educativo, que hemos escuchado con mucho agrado, que también lo han tomado como una idea a llevar adelante. Justamente de eso se trata, de acordar políticas públicas, de que cuando existan buenas ideas se puedan llevar adelante. El pueblo educativo, recordemos, es poder juntar en un mismo lugar de la ciudad algunas oficinas administrativas, todas las oficinas administrativas que dependen de educación, en este caso. Y que van a beneficiar también a docentes, auxiliares y por supuesto a la comunidad educativa. Tiene que ver con la Secretaría de Asuntos Docentes, el Consejo Escolar, la Sede de Inspectores y Jefatura Distrital, donde está la inspectora distrital. Otra política pública que nos parece importante llevar adelante es acordar para hacer un mejor uso del fondo educativo. Cuando decimos que hay que acordar sobre la utilización de este fondo, decimos que, por ejemplo, con la utilización de la ordenanza que hoy existe, que es la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo, se pueden elegir prioridades, porque gobernar también es establecer prioridades. Entonces nosotros creemos que la mejora de las escuelas y el mantenimiento óptimo de los edificios educativos tiene que ser prioridad de uso del fondo educativo. Lo que no quiere decir que se pueda utilizar también para otros usos que suponemos, además, también son prioritarios. Por lo tanto, cuando hablamos de establecer prioridades, hablamos de consensuar, de juntarnos con los gremios, con los centros de estudiantes. Aprovechando que tuvimos la decisión política de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, que llevó a salto con la descentralización de los fondos de la provincia, con el fondo educativo, con 30 millones de pesos, y que se puede ver el cambio del 2015. Ustedes fueron a votar y las escuelas estaban todas inundadas. Hoy van a ir a votar y van a ver que las escuelas se fueron transformando estructuralmente. Los alumnos, los docentes y todos los que habitan las escuelas pueden estar en condiciones aprendiendo y enseñando. Este aporte, digamos, del fondo educativo para el año 2019 de 30 millones de pesos es sustancial para poder realizar las reformas que todas las escuelas de la ciudad necesitan. Otra política pública que queríamos hablar con Ivana y que tiene que ver con el gobierno de Vidal es el boleto estudiantil. Sí, el boleto estudiantil para las localidades como Verdier, como Inés Indar, como La Invencible, para que más estudiantes puedan llegar a la localidad de Salto. Y otro tema importante que lo dejamos como título es la creación de casas de estudio como el CEUSA en La Plata, en este caso en Junín y en Pergamino, para que los estudiantes de Salto puedan tener mayores oportunidades de estudio en lugares cercanos. Este equipo de trabajo tiene propuestas y proyectos para el 2019. Queremos que las conozcan. Están a su disposición para preguntarnos y conocer todo lo que vamos a trabajar en equipo para que Salto pueda salir adelante. Por eso les pedimos que el próximo 11 de agosto acompañen la boleta de Juntos para el Cambio. En su totalidad puedan votar a Daniel Arimay como candidato a intendente, a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora de la provincia y a Mauricio Macri como presidente. Por favor, asistan, es importante su participación en las PASO.